¡Suscríbete al canal! 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 ¡Santo, santo, santo el lobo! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Señor, te necesito, aunque te abrime, tu Padre se la puede, ni un malo que merece. Señor, te necesito, aunque te abrime, tu Padre se la puede, ni un malo que merece. Señor, te necesito, aunque te abrime, tu Padre se la puede, ni un malo que merece. Señor, te necesito, aunque te abrime, tu Padre se la puede, ni un malo que merece. Señor, te necesito, aunque te abrime, tu Padre se la puede, ni un malo que merece. En tus brazos, en tus brazos, Jesús, en tus brazos. Señor, te necesito, aunque te abrime, tu Padre se la puede, ni un malo que merece. Señor, te necesito, aunque te abrime, tu Padre se la puede, ni un malo que merece. La pasada que salía, ahí no hay unos amigos hermanos de Pakistán Vamos chicos, saludos para Chile chicos ¡Saludos por Chile! ¡España! ¡España, España, España! ¡Solta presente! ¡España está presente! ¡Solta presente! ¡Solta presente! ¡No nos han dejado el micro! ¡Saludos para Chile! ¡Chile de Chile! ¡Chile de Chile! ¡Chile! ¡Chile de los jalapeños! ¡Aaah! ¡Cómo eso! ¡Vamos para allá arriba! ¡Vamos para allá! Son puros españoles estos, quedan de Bilbao Aquí voy a cantar, ahí está el escenario Este lugar, hay mucha gente Imagínense, para la media en Barrera Ahí ayuda, ese es el escenario Se me va alejando a poco Aquí va el sonido, está ahí ¡España, España! ¡España, España! ¡España! 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 Toca vacancia Toca vacancia Ahí viene otro chiquitito también trabajando Otro pequeño Al de allá Ve la cara que pone Ve la cara que pone Pone una gara, ve, 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 ve ¡Pone una gara! ¡Pone una gara! ¡Pone una gara! ¡Pone una gara! No deberían tenerlo así trabajando desde pequeño Pero no es lo único Había una niña el otro día también Que también la tenían trabajando Igual que ese chiquitito Si tienen pidiendo dinero, eso está mal No me gusta mucho Son chinitos No sé de qué lado ¿De? China China Chile, Chile Chile Ah, no Arctis Chile Ok ¡Saluda Chile! ¡Hola, hola! China Ok Ahí está Jackie Chan y su tribu Eso Eso Hay brasileros Todos lados Todos lados Ahí Vamos a Agachar ¿Algo más? Tengo que dejar carga Y para el Para el Para el concierto Pero también tengo que pasar el tiempo Quedan una hora y diez Para empezar el concierto Vamos Chile ¿Cómo estamos? Bien y tú? Bien, ¿De dónde? ¿De qué parte Chile? De Copiapó ¿Y andas sola? No, andamos un grupo grande Pero están perdidos Jajajaja ¿Dónde saco la? ¿Dónde saco la? ¿Dónde saco la? Muy bien, muy bien ¿Dónde saco esto? Ah, esto No, esto no Le dan al otro Pero le dan en el Krakow Center Que queda derecho para allá ¿En el centro? ¿En la plaza? En la plaza grande Es el Krakow Center Donde está la línea del tren Se los dijeron que por acá Había un stand de Chile ¿Stand de Chile? Ah, que yo sepan no Yo he estado todo el rato Todo el día por acá Sí, he estado todo el rato por acá Sí, he estado todo el rato por acá ¿A los dos cantos? Pues si quieren venir a verme Allí algún chileno Queremos ver dónde poder Sacar los prevenciones Eso Yo sé que el Krakow Center Que está súper lejos Están como 15 minutos caminando Mínimo Ya no es la plaza grande Ya pues Saludos Un buen Saludos Nos vemos Saludos Nos vemos Ahí estamos con mis chilenos perdidos Pero bueno Hoy día estaba perdido Así que Antes sí que lo comprendí Especialmente ¡Ese! 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 8 ¡Ese! 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 ¡Ese!